Las repercusiones luego del acuerdo entre el Gobierno Nacional y la empresa Correos Argentinos por el tema de la deuda. Bueno, aquí algunas opiniones. Para los denunciantes, esta situación se asemeja a la de un deudor de un millón de pesos que debiera pagar 100 dentro de 16 años. El diputado Adrián Grana, que es también un diputado de Nuevo Encuentro, está haciendo una presentación para que se lo interpele a Aguade en el Congreso. Esperamos que el diputado, con el acompañamiento conjuntamente con otros diputados en el Frente para la Victoria en el Congreso, porque queremos que vayan a dar las explicaciones pertenentes, las explicaciones políticas de por qué se llevó adelante esta negociación y por qué, si no hubiera estado esta fiscal que estuvo presente y que estuvo tan firme en su postura, estaríamos en este momento ya frente a un hecho consumado. Entretanto, el diputado Wolf aseguró que se está politizando un tema netamente jurídico. Hay una ley de quiebras, lo que se tendrá que establecer es si el procedimiento estuvo bien hecho y si no estuvo bien hecho, en todo caso se podrá retrotraer parte de la delincuencia que azotó a través del Estado con delitos, ya que suman biblioratos enteros, pelea por su vida y quiere arrastrar a todo un sistema en su dislocada carrera hacia abajo donde ya no puede explicar absolutamente nada. Esto está en la justicia, en un país en el que empieza a funcionar, celebro que se pueda denunciar al presidente o al Poder Ejecutivo y es ahí donde tendrán que dar explicaciones.